Aprovechando la tradición que hay a raíz de la temporada con más vientos en el año, como lo es el mes de agosto, los adultos mayores del Centro Vida llevaron sus cometas para volarlas y gozar de una costumbre que a todos les sacó una sonrisa. En este momento nos encontramos con el grupo urbano en general, tenemos tres grupos urbanos y los invitamos el día de hoy acá a elevar cometas, a integrarnos, a salir, a disfrutar del aire libre, de la zona verde. Vamos a elevar cometas, traímos fiambre para almorzar, traímos agua, traímos limonada, así de relajado uno y cambia de rutina. Pero no todo se centró en las cometas. Quienes no llevaron, buscaron su forma de disfrutar contemplando el paraíso escondido desde la comodidad que brindan los espacios naturales. Sentados en el césped, se deleitaron con deliciosos fiambres que ellos mismos llevaron. Vengo a decirles que me vine a disipar por aquí, gracias a Dios. Entonces es venir a acompañar todas estas señoras que son compañeras del adulto mayor. Nosotros nos criamos en un ambiente diferente, no sabíamos que era esto. Entonces ahorita súper bien, súper contenta porque nos parece, pues, propiamente a mí, y compartimos mucho. Nos parece que estamos viviendo lo que nunca habíamos vivido. Un total de 150 adultos mayores que, en un momento de integración en torno a diversas actividades, los sacó de la rutina como ellos mismos expresaron y gozaron una vez más de la compañía de sus compañeros en este sano esparcimiento. ¡Gracias!